Yo le daría la atención debida al alcalde de Barranco, que obviamente está en una campaña electoral, si es que él acredita que alguno de los incidentes ocurridos es debido a culpa del sistema del metropolitano o de cualquier conductor del metropolitano. Los ocho incidentes tienen sus respectivos partes policiales y esto se ha producido por imprudencia temeraria según lo define el reglamento de tránsito. O sea, no hay, o sea, ¿por qué no ponemos a pensar todos en conjunto? Que esto se ha debido al irrespeto, ¿por qué no como sociedad reconocemos que acá no hay respeto frente a nada ni a nadie? Que este es un nuevo sistema, que trasciende el movernos de uno a otro lado, significa respetarnos nosotros, significa respetarnos como los reales. Es que queremos, todos hemos reclamado hace más de 40 años que haya un sistema, que somos la única ciudad del mundo que tiene casi 9 millones de habitantes que no tiene un sistema, y que finalmente ninguno de los hechos producidos es imputable al metropolitano. Yo entiendo que hay campañas políticas, que es un momento de efervescencia, y que entonces hay que más que planteamientos, hay que colgarse de algo porque finalmente eso le sirve para salir en los periódicos. Nosotros lamentamos los hechos ocurridos. Estos hechos en los distintos países, cuando se han puesto en funcionamiento los sistemas, se han producido. Y es más, se han producido a veces por culpa de los sistemas, al inicio que la gente no los conoce. Pero acá nosotros, hasta la fecha, no hay uno. Y yo los invito a todos ustedes, a todos los presentes que están acá, a que me digan en cuál ha tenido culpa o responsabilidad un solo piloto del metropolitano. Hoy está dignificado el piloto, están bien trajados, tienen sus beneficios sociales, trabajan 6 horas, ganan 1450, más 20% además, por buen trabajo, una premiación, un estímulo. Estamos cambiando, ayudemos el cambio. ¿Saben qué? Aunque sea inconscientemente, no nos sumemos a ese maltrato. Digamos, oye, esto no nos lleva a reflexionar, como lo decía antes, como sociedad, como individuos. Qué bueno sería el país si todos nos respetáramos. Eso es el gran mensaje. Pero es bueno sí que quede claro. Esto es no sólo de quienes ahora nos toca dirigir la municipalidad de Lima. Este es de toda la sociedad. Esto va a beneficiar al 80% de la población, por no decir al 100%, porque va a tener acceso a un transporte digno. Aquella persona de los lugares más necesitados va a remitir a algo como los hechos. Donde han ocurrido los accidentes no obedecen a ningún tipo de diseño vial. Vamos a ver qué tiene que ver el diseño vial con que una persona se meta contra el tráfico, viole todas las reglas. Yo no sé qué pueda tener eso con el diseño vial. Eso tiene que ver con un comportamiento. Debemos y tenemos nosotros que admitirlo. Tenemos que admitir y hay que contribuir al cambio cultural. No evitemos el cambio cultural. No sigamos nosotros siendo así como sociedad. El país está creciendo. Todos estemos cambiando. Acompañemos ese cambio con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. ¿Por qué, por ejemplo, no han titulado la irresponsabilidad, el meterse contra la dirección? Pese a que había policía, pese a que habían todas las señales, etc., las transgredimos. Entonces, ¿por qué no señalamos eso? Habrá seguramente muchas cosas más que vamos a tener que ir arreglando, seguramente. Y eso es lo normal. Eso es primera vez que hay este sistema acá. Los segundos, el tercero, el cuarto, el quinto serán más fáciles, porque ya tendremos todos los tableros, tenemos toda una experiencia. Pero hay lugares donde no hay los técnicos suficientes, ni siquiera acá todavía.